A ver estas judías... Aquellas de allí, ¿eh? Madre mía. Estas son congeladas de tu hermano. ¿Congeladas, no? Sí. O sea, las judías congeladas tiran cuatro metros altos. Y las otras son barradas. Ah, estas son barradas. Las de aquí. Barradicas. Las barradas y las congeladas. Y las traperas. Traperas. Traperas congeladas. Traperas congeladas. Como una cosa congelada puede tirar. Ya estamos congelando a todo el mundo las judías. Ostras, pues tienes aquí judías. Madre mía lo que hay aquí. ¿Has visto esa rama que tienes alta? Sí. Y allí son tan iguales. Sí, sí. Cuatro metros, sí. No has exagerado, ¿no? ¿Y pimientos del piquillo rojo? Y pimientos del piquillo rojo. Sí, señor. Eso es un agricultor, el tío Ernesto. Lo demás es tontería. El Ernesto lleva mucha prisa. Tiene que echas el café. Y aquí tienes una cabaña de pimientos. Esto clama al cielo, ¿eh? Los italianos. Los italianos claman al cielo. Estos de cristal, ¿o qué? Tienes aquí borrones y tomates. ¿De qué altura tiene? Me cago, pues si eres un agricultor que eres la envidia de tal zona aquí en el Palomar. Me cago, qué pimientos tiene. Y qué tomates, qué cabaña. Madre mía. Qué tomates. Sí. Aquí tengo este que lo... Que se va a cubar, se me lleva a la tía. Este el autor avión. ¿Dónde vas tú? 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 Es que tengo mucha prisa. ¡Ay, el café, el café! No, el café. Voy a pagar euros. Ah, que vas a pagar... Ey, el que paga descansa. El que cobra más. El que cobra más. El que cobra más.